Shalom Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Rastaluso Tseferri, reportando para la Sociedad Pelón de la Tríbula de Huda. Bienvenidos a nuestros canales en YouTube, LJ Society Español, LJ Society Issachar. La fecha para hoy es martes, segundo de mayo de 2017, son las 2.57 minutos pm. Bien, buscábamos un libro, no lo encontramos, así es que vamos a repasar nuestros apuntes. No estoy seguro, pero quizás para la semana esta, es decir, el estudio de Shabbat que se requiere estudiar durante este periodo, para entonces repasar el sábado que se aproxima. Si no estoy equivocado, es la lectura semanal Rastafari, número 29. En el Amharico, es Kemotu Behala, y pues en el hebreo, Aharei Mot, después que murieron, si no estoy equivocado. Quizás no sea el título ese en español, pero si nos dirigimos al libro de Levítico, capítulo 16, aprenderemos cuál es el nombre, después que murieron. Y habló Jehová Moisés, después que murieron los dos hijos de Arrón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Bueno, ahora, tenemos presentación que nos vamos a enfocar en unos cuantos versículos de este capítulo 16, libro de Levítico. Y veremos aquí qué viene de lo que tenemos pensado traer al frente, aunque hay mucho más que gustaríamos. Pues, traer al frente más que no lo hemos aprendido. Sabemos que hay cosas en línea, preparadas para recibir, pero tenemos que tomar un segundo de meditación para reunir las ideas y pues encontrar la forma de comprobar las cosas que ya sabemos que son ciertas. Entonces, habiendo dicho eso, hay unos versículos dentro del capítulo 16, como lo mencionamos, que vamos a repasar. Empezando con el número 8. Y echará suertes Arón sobre los dos machos de cabrio. Disculpen, dice, y echará suertes Arón sobre los dos machos de cabrio. La una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Ahora, en el inglés, en el inglés, debes de decir Azazel, la escritura dice algo como por el sentido de el, como decía, a ver, el versículo 8, el cabrio de reconciliación, creo que leímos. O sea, la palabra en inglés es scapegoat, pero lo que significa scapegoat es la oveja negra, por ejemplo. No la oveja negra, pero scapegoat es como el cabrio a quien se le echa la culpa. La persona a quien le cae la bronca, a quien le cae todo el peso, todo el yugo. Y pues, no necesariamente, pues, justamente, sea lo que sea, scapegoat es a quien se culpa. Es interesante. En el español tenemos una traducción que es exacta como lo es en el hebreo, Azazel. Y estaremos, pues, investigando esto acerca de, pues, Azazel y la conexión que tenemos preparada. Así es de que Levítico, Levítico, casi lo escribía en español y no hubiera funcionado de tal manera, vamos a ver, nos avanzamos al, aquí en este aparato, versículo 8. Ahora, nos dirigimos a, pues, como dijimos, a Azazel. Es el H5799. Y podemos ver, a ver si, si nos funciona. Aquí, vamos a ver, es este, Azazel. Empezamos del lado derecho al izquierdo, es Ain, Tzai, y Alef, Tzai, o Tzadi, no estoy seguro, y Lamed. Entonces tenemos Azazel. Y, con esto estaremos, pues, a, eh, enfocándonos principalmente. Ahora vamos a oprimir, aquí, para ver el significado. Y entonces, dice aquí, el, el remover completamente. Eh, vamos a ver, vamos a ver. El cabrio de la departura, o sea, quien se, que se parte, abre el camino. The scapegoat, a quien le echan culpa, a quien le, pues, lo culpan al culpable. Quien recibe la culpa completa. A ver, vamos a ver. Dice, solamente es encontrado en la ley. Dice, dice, y vamos a hacer traducción improvisada, así es de que tengan paciencia. Dice, bueno, vamos a encontrar arriba. Solamente es encontrado en la ley, en el día de, de la reconciliación. Y da las referencias, respecting which many, eh, respectando las cuales muchas conjecturas, creo que no se traduce así, ah, han sido hechas. Ah, no tengo duda que, que debe ser rendido como avatar, y de la raíz. Y nos dice aquí, ah, pues, ah, nos da indicación de las raíces, incluso en el árabe. Dice, el remover, el separar. Ahora dice, por este nombre es, yo supongo, ser entendido originalmente como un ídolo que debe ser apaciguado por sacrificios. Ahora, esto me recuerda de, de, el intento de obtener paz a través de, sacrificando Etiopía en la falsa ilusión del apaciguamiento, entregando al, al demonio, pues, a su deseo. Ahora, continuando, dice, como Saturno o Marte, ninguna tal idea de esta puede ser, eh, admitida por uno, por cualquier uno que, que en verdad cree en la inspiración de las escrituras. Dios puede, ah, nunca podría envolver o hacer mix, ah, mezclar, idólatras, idolatría, o ritos idólatras con, con su propia adoración. A ver, estamos muy incómodos, vamos a ver como, poder acomodarnos un poco mejor. Entonces, continúa diciendo, vamos a ver. Dice, y después, yo supongo, de los nombres de, de ídolos, siendo, con frecuencia, aplicados a demonios. Eh, vean el libro de Enoch, y pues, ahí aparece este nombre, Azazel, y pues dice, Spencer, eh, sobre la, la ley de ritual de los hebreos. Dice, este nombre fue usado para, aquellos de un demonio malvado, habitando en el desierto. Quien había, who had to, quien tenía que, ah, apaciguar a través de sacrificios por el, por este método antiguo, o rito gentil. Ahora dice, el nombre Azazel, eh, vamos a ver, dice, también es utilizado por los árabes, como, de un demonio malvado. A ver, aunque, pues, sobrevisto y no entendido. Vamos a ver, vamos a ver, que más podemos recibir de esto. Bueno, remarks given, ya me perdí un poco. A ver, dice, he expresado, bueno, creo que, quizá sea, que también lo entendían como, los padres de la iglesia lo entendían como, pues, un cabrio. Bueno, aunque es claro en el versículo 8, que no, no se, no para, o no se posiciona en oposición de uno al otro. No entiendo, no, no puse atención, disculpe, me disculpo. Dice, Y, pues, Bocart lo entendía como, el lugar mismo en donde el cabrio había de ser enviado. A ver, dice, Fractus from the cygne, Separaciones, hence, desert places. Separaciones, entonces, como resultado, lugares desiertos, abandonados, se podría decir, Pero no hay en el hebreo trazos del, del Brulalis Fractus, and the place to which to go. Y el lugar a donde el cabrio debería haber sido enviado, es, es, sin embargo, sin embargo, indicado por la palabra. Bueno, sea lo que sea, era necesario, pues, repasar eso. Ahora, esta palabra, es, es, compuesta de dos raíces, como podemos ver aquí. El H, um, 5795, y el H235. Este, este creo que es, um, Atzel, y este es, um, Eiza. Ahora, antes de que procedamos. Azazel. Eh, si, 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 si se escribe, si podrían ver aquí, Gaza. Ya nos perdimos otra vez. Disculpen, tengan paciencia, no es mi intención que esto se convierta en un dolor de cabeza, pero no tenemos la práctica. Con tiempo mejoraremos. Dice Gaza, H5804, la forma en que se escribe originalmente en el hebreo es AZA. Ahora, la razón que es importante mencionar eso es porque no es Gaza con G, sino es AZA. Interesante, porque entonces podemos ver AZA y EL, entonces queremos introducir aunque pues no encontramos ningún lugar donde nos de la significancia que vamos a proponer nosotros, pero nosotros, o sea, que casualidad que todos los nombres dicen EZIKIEL, y entonces ESIK, ESIK y luego EL, lo que significa ESIK y luego de Dios, o de la fuerza, de la potencia. Dan, EL, dan, juicio, EL, juicio de Dios. Dan, juicio y EL, Dios. Dan, EL, el juicio de Dios, por ejemplo. Entonces nosotros queremos introducir aquí el AZA, EL. En otras palabras, Gaza de Dios. El Gaza, EL. Ahora, recordemos que en el Kebra Nikesh, Salomón le dio a la reina de Shiva, la tierra de Gaza. Hay que no olvidar el único etíope que era gobernador de, no de los tesoros, de todo Gaza, de la reina de Etiopía. La palabra en verdad es Gaza, y sí significa tesoros, porque es de una raíz, no descendiendo del hebreo, y la palabra se encuentra en el griego, pero incluso tesoros, quizás la traducción fue muy literal, y debía de haber sido no traducción a la significancia, pero traducción a un nombre. Entonces, gobernador de Gaza, príncipe de Gaza, sobre todo la tierra de Gaza. Ahora, continuando. Primero, oprimamos este que dice, Azal. Azal. El ir, el alejarse, el irse, el desaparecer. Vamos a ver, pero aquí tiene la indicación de como girar, el dar vuelta, el rodar, el rodar alejándose, rodando, el abrirse, con la idea del estar rodando, pues, como una llanta. A ver, ¿qué más dice? El separar, en el árabe, es el separar, ¿qué más? El fracasar, como, bueno, no sé qué dice aquí, to fail as water, fracasar como el agua, no entiendo. Fuerza, el girar a hilo. Bueno, ahora, habiendo, pues, repasado esa palabra, ahora nos acercamos aquí a la otra raíz, que es Azal. Bueno, creo que me equivoqué, o no. Oprimí el mismo, quizás oprimí la misma palabra. Esta, buscábamos. Y como podemos ver, es Eiz. Ahora, ¿qué significa Eiz? Un cabrio mujer. Dice, a ver. Y, pues, de hecho, podemos ver el pelo, el cabello del cabrio. Ahora, acuérdense de Saúl, no sé, viene a mente, pero aquí encontramos palabras como Gezi, Geik, interesante, Giza. Ahora, recuerden el plató de Giza. Geis, Gaza. No más, pues, traemos al frente, o sea, palabras que nos puede, no sé, dar luz a algo. Entonces, la palabra de Eiz es el H5810. Y que vamos a ver ahí, pues, vamos a ver que es la misma raíz que Gaza, como podemos ver. Aunque no se mira muy claro, pero, pues, es la misma raíz. Y, pues, poco a poco nos empezamos a acercar a lo que queremos llegar. Dice, el, el enforzar, el hacer fuerte, el asegurar, uno quien hace más fuerte a los líderes, el convertirse en fuerte, el ser hecho fuerte, el conquistar, el robusto, el poderoso, el, el, en hacer más fuerte la, la, la mirada, la countenance. No sé cómo se podría decir eso. Pero bueno, ahora regresemos. Vamos a repasar otros versículos. Y, pues, tomen, o sea, este video quizás no me va a ser como, pues, la introducción. Pero ahora otro versículo es el, es el número 22, el cual dice, dice, y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Ahora vamos a leer rápidamente otro versículo. De hecho, nos brincamos el número 10. El 10 también tiene referencia a Azazel. Dice, más el macho cabrio sobre el cual cayera en la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Al desierto. Azazel al desierto. Ahora, y ahorita no tenemos tiempo para ir en detalle como, pues, punto por punto, línea por línea, precepto por precepto. Creo que ni sé si se traduzca de esa forma, pero line upon line, precept upon precept. Pero, pues, tomen el tiempo ustedes para investigar con más atención, más cuidado y con más profundidad lo que solamente queremos tener al frente así muy, en una forma muy, pues, superficial, muy bravera, se podría decir. Ahora, el versículo 22. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada. Inhabitada y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Y el último versículo que hay referencia de estas palabras que buscamos es, y aquel que hubiere llevado el macho cabrio a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne y después enterará, entrará en el real. Ahora, habiendo dicho eso, creo que el versículo que debíamos buscar era el que decía inhabitada. ¿Cuál era ese? A ver, el 22. Así es de que busquemos el versículo 22 y vamos a oprimir aquí. Dice, tierra no habitada. A ver, tierra no habitada. Sería este el H1509 y dice, gezerra. Gezerra. Vamos a oprimirlo. Gezerra. Gezerra. Separación. Un lugar separado. Desnudo. Faltando en hierba. Como dice aquí, terram solitarium. Tierra sola. Una tierra en lugar desierto. Ahora, con eso creo que podríamos pausar. Y pues viene de la raíz gazar. Gazar. Que significa el cortar, dividir, el cortar la madera, el decidir, constituir, el cortar, el fracasar, el decretado, excluido, el ser separado, el ser, el parecer o desaparecer o calamidad, destrucción, el ser llevado y el perecido. Bueno, todo eso encontramos en la raíz. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué ya nos cansamos? A ver, ¿cómo finalizar esto? Básicamente, he aquí, ahí hay agua que me impide de ser bautizado para cumplir con este proceso. Nos vamos a adelantar a Hechos de los Apóstoles y con ganas de, o sea, de estarnos aquí todo un día entero, pero tenemos cosas que hacer desafortunadamente y a la misma vez afortunadamente. Así es de que Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y nos dirigimos al, vamos a ver, vamos a ver, capítulo 8, disculpen, creo que es el versículo donde empezaremos. Nos vamos a dirigir derecho a, derechito al, al versículo 40. Felipe Empero se halló en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Versículo 39. Y como subieron del agua, como subieron ambos del agua, el Espíritu del Señor arrebató, arrebató a Felipe, se lo llevó como a Elijah, y Elijah primero debe venir, y he aquí que ha venido, y no le vio más el único, se desapareció, gran milagro. Y se fue por su camino gozoso, no solamente recibió y testificó buen testigo, fiel y verdadero, pero se fue con regocijando su corazón en Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y Felipe dijo, bueno, versículo 36, y yendo por el camino, o sea, ¿cuál es el camino? Estudiando con el compañero las Escrituras, griego y hebreo, y realita y gentil. Entonces Felipe abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el único, he aquí agua, ¿qué impiden que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y bautizole. Ahora, yo digo que ambos fueron bautizados porque uno conocía las Escrituras, el otro conocía la persona, y se intercambiaron conocimientos y ambos fueron completos, fueron hechos completos en que tenían la mitad de la parte que le faltaba uno al otro, y pues hicieron una cruz de referencias para sellarse ambos. Y la evidencia para esto es el gran milagro que pues Felipe fue arrebatado en el Espíritu y terminó en Azoto. Azoto es la misma ciudad de Ashdod. Azoto es el, creo que es el griego, si no me equivoco, para decir Ashdod. Ashdod significa lugar fuerte, torre fuerte, lugar de fuerza, así como donde era de los palestinos y el arca del pacto estuvo ahí por un tiempo. Ahora, ¿qué iba a decir de esto? Significa fuerza como casa, casa también significa fuerza, y entonces fue predicando Felipe el Evangelio hasta que llegó a cesarea. Cesarea significa cesárea, cuando le hacen una cesárea a una mujer es cortar, rebajar, hasta que llegó al lugar de cesar, de donde se corta, lo separado. Entonces es, o sea, separado a Dios y separado de Dios. Entonces vemos, solamente quería traer al frente el lugar inhabitado, el lugar apartado y el lugar cortado. El azazel, el casa o la fuerza de Dios. El perdón, la misericordia, la transferencia de un alma siendo de alguna forma y siendo renovada a ser otra cosa, siendo el completo contrario, pues, o sea, vacío pero completo, completamente vacío, lleno de pecado pero hecho libre en el espíritu de Cristo Jesús. Transferencia de quien debe vivir es quien recibe muerte a nuestro, a nuestro, o sea, nuestro cargo de muerte es, es entregado al yugo de él quien, quien siendo inocente, siendo libre, libre de cargos que se igualen o que sean justos de muerte, reciben la condena para nosotros entonces poder en ese espíritu de amor ser renovados en dejar nuestro camino erróneo y entender que si él lo hizo sin haber cometido el pecado y merecido la muerte para que nosotros entendiéramos que tanto él, pues, importa de nosotros. O sea, con esto pauso y finalizo la presentación porque, o sea, muchas cosas podríamos platicar pero al menos por lo pronto establecer, pues, un poco de conocimiento en relación al tema que hablamos. Entonces, he dado claves o lugar donde empezar. Les recomiendo que continúen con el estudio porque, o sea, si habláramos lo que pudiéramos hablar, aquí estuviéramos mucho tiempo y quisiéramos poder estarlo pero por lo pronto no se puede. Así es que, me disculpo si las presentaciones son muy rápidas y muy así sin cuidado pero, pues, que pueda ser uno. Que así sea. Gracias a todos. Shalom.